7 de la tarde en la ciudad de Miami, Florida, la temperatura marca 70 grados centígrados. Yo decido creer, porque nosotros los hondureños no nos rajamos, somos un roble, no nos doblamos con nada. Decido creer, porque con ruedas sé que nos vamos a levantar como estábamos antes. Yo decido creer en la selección de Honduras, porque tengo fe, pues, de que nos vamos a levantar como cuando antes. Decido creer que vamos a estar en Copa Oro, porque somos un país 5 estrellas. ¡Vamos a Honduras! Decido creer que Honduras va a clasificar para el campeón. ¡Vamos a Honduras! ¡Vamos a Honduras! ¡Vamos a Honduras! Gracias.